No te vayas a morir de aquí. Todas estas huellas digitales pertenecen a los criminales que encuentran un édito en todo el mundo. Lo que ustedes hacen es tomar huellas dactilares, hacer un mapeo multidimensional. Es correcto. Eso es cinco veces lo que tiene el FBI actualmente. Ya tenemos una oferta de 50 millones de dólares. Necesito que me digas el nombre de alguien que se pueda hacer responsable de tu hija. Vamos a buscar a tu padre biológico. Yo no tengo papá. ¿Qué pasa? No, no, sí, sí, no, no quedarme con ella. La ley marca un periodo de adaptación de tres meses. Llévate a sus hombros, llevarlos a atrás y hacia abajo. Diga, que ya es camioneta. El mejor llévate el carro Tengo 11 años, no sé manejar ¡Siguiendo! O si ya las encontré, ven, ayúdame Las armas son del diablo O también la mochila que está atrás de ti O también te dan miedo las mochilas Es una niña de 10, 11 años A ver, así que no, mamá Usted es un trafico de naturaleza de la boca Y yo un encendedor ¿A dónde te llevas tu negocio? Tú sabes lo que estoy buscando ¿Lo vamos a dejar ahí? No, si quieres no nos llevamos de recuerdo ¡Ey! ¡Niña!